Música Bienvenidos amigos a una nueva edición de Tu Escuela al Día, el programa de televisión emitido por TVC de Cabrero que nos permite conocer todas las informaciones de nuestras escuelas y servicios municipales. En cada programa, en cada capítulo conversamos con distintos directores, docentes, asistentes de la vocación para que nos cuenten su experiencia y qué información relevante debemos hacer llegar a las comunidades educativas de nuestra comuna. Hoy vamos a conversar con Brenda Muñoz, directora de la Escuela Alto Cabrero que ya habíamos visitado esta semana así que ahora tenemos la oportunidad de interrogarla con todo lo que queremos saber de su establecimiento. Bueno, como siempre saludarla como corresponde. Muchas gracias por estar en el programa. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, hicimos un recorrido esta semana por distintos establecimientos y vimos varias mejoras, trabajos que se están realizando, después comentamos un poco de eso. Pero primero, a lo que es como obvio preguntar es cómo van las clases presenciales, cómo va la... no es una normalidad, pero cómo se está desarrollando eso, esto de que los chicos están yendo a clases. Sí, no, bastante bien. Nosotros partimos con la sorpresa que en un principio teníamos cierta cantidad de declaración de intención de volver a clases y eso se duplicó en la semana. Nosotros en este momento estamos con aforo completo en séptimo y octavo, por lo que tenemos dos grupos que están asistiendo de manera alternada y la semana pasada, que fue una semana corta, corta, decía yo, porque no hubo lunes ni viernes clases, se reintegraron sextos y quintos. Ya. Ahí ese grupo es un poco más pequeño, pero igual los chiquillos se han ido incorporando de a poco esta semana un poco más y bien, bien, han ido adquiriendo la dinámica, digamos, de cómo es el proceso en el recreo, que tienen que ir a lavarse las manos, porque no tocamos timbre a cada rato, porque como son diferidos los espacios, para que puedan tener esta dinámica y no se aglomeren, en el ingreso, en el lavado de manos, han ido adquiriendo rápidamente esta dinámica. Y esta semana ingresaron también terceros y cuartos bastos. Ya. Entonces, los chiquititos ya llevan dos días de clase y también, entonces ingresan por una puerta distinta donde venían ingresando el segundo ciclo, ellos tienen otros baños donde lavarse las manos y también se han ido acostumbrando a esta dinámica del lavado de manos, del recreo, de la mascarilla. Así que ha sido positiva la experiencia. Y manteniendo nuestro compromiso de mantener el estándar de clases online. Igual. Ahora, yo por lo que pude percibir, bueno, hartas ganas de los chicos por ir al colegio, a la escuela. Echaban de menos, parece. Sí, sí, sí. Los pequeños, yo ayer estuve recibiendo algunos y me reía con ellos por las ganas con las que llegaba, porque a veces no les marcaba. En este momento sabía que hacerlo de nuevo. Y les decía, pero tú estás bien. Sí te haces todo bien, estoy contenta. Entonces, estaban súper contentos a su sala, ya el alcohol gel. Les fuimos explicando uno por uno cómo era la dinámica del ingreso a la sala. Entonces, ellos vienen con una disposición distinta a la que normalmente vienen. Porque normalmente vienen lo más fluido. Y se dan las cosas. Y ahora siento que vienen con una disposición a aprender, a seguir instrucciones más fuertes, más importantes. Entonces, se ha dado de buena forma este proceso. Y manteniendo, digamos, haciendo todo el esfuerzo por mantener la atención online a quienes se queden en casa. Esa es la pregunta. ¿Cómo se organizan ahí? Bueno, en algunas salas hemos visto y en algunos establecimientos hemos visto que están con la clase telemática y con los alumnos presenciales a la vez. Yo no sé cómo lo están implementando ustedes. Sí, no, no estamos haciendo clases híbridas. Ya. Porque es muy complicado en el fondo. O sea, lo intentamos. Había una profesora que lo iba a intentar. Hemos hecho los esfuerzos, hemos comprado parlantes para que funcione mejor. Pero en general no porque igual es un estrés mayor para el profesor. Sobre todo con los cursos más grandes que estamos con aforo completo en la sala. Entonces, estar preocupados los chiquillos que están en clases presenciales, más cualquier cosa. No sé, pues se va al internet, se cae. Entonces, es un estrés necesario. Nosotros lo que hicimos fue reajustar los horarios y reasignar la asignatura. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien concreto. Nosotros tenemos el profesor de religión que está reemplazando a la señora Lidia. Él además es profesor de historia. Entonces, eso nos ayudó a poder cubrir presencial y online. Porque obviamente al profesor que hace clase en el segundo ciclo, las horas no le dan para hacer ambos trabajos. Entonces, eso nos permitió tener un delta, por así decirle, de horas. Que nos permitió reajustar todo el horario de trabajo y poder, reasignando horas, redistribuyendo el horario, poder atender a ambos grupos, digamos. Tanto online como presencial con las horas mínimas que en el fondo nos pide el Ministerio de Educación de acuerdo al ajuste curricular que se hizo por razón de la pandemia. Sí, eso quería preguntarle lo que está exigiendo el Ministerio respecto a lo que ustedes deben cumplir. Yo tengo entendido que siempre los establecimientos de cabrero hacen un esfuerzo adicional. Pero, ¿qué es lo mínimo que están cumpliendo para que los chicos se consideren que puedan pasar de... Las horas y la cantidad de clases. Porque en el fondo nosotros no podemos no hacer las horas que nos pide el Ministerio. Ni restringir asignaturas. Entonces, nosotros estamos haciendo las asignaturas y las horas que nos pide anuales el Ministerio para que podamos dar el año por cumplido. Lo que no estamos haciendo es JEC, jornada escolar completa. Y eso es como... Pero el resto está... Claro, lo que sí a lo mejor al profesor, a los apoderados le puede parecer un poco extraño. Las bloques son más breves. Por el tema de la ventilación de la sala. No son de 90 minutos, sino que son de una hora. Ya. Por el tema de la ventilación de la sala. Entonces, eso igual contribuye a poder dar cumplimiento a la cantidad de horas que nos pide el Ministerio de Teas. Directora, en esta altura del partido, bueno, es difícil hacer una aproximación o un pronóstico, pero se ha conversado un poco de lo que cómo podría ser ya el otro año, entendiendo que ya van a estar la mayoría de la población vacunada, el virus está presente, pero va más controlado, los chicos ya parece que tienen hábitos incorporados, ¿cierto? De distanciamiento social y higiene. ¿Se ha conversado un poco de cuál sería el plan para el próximo año? Bueno, el Ministerio de Educación sacó un ordinario hace poco en el cual nos instruye que una vez que tengamos el 80% de nuestra matrícula por curso vacunada con las dosis que corresponden, digamos, que esté con la inmunización correspondiente, nosotros podemos eliminar el aforo de cada sala. Ya. No, para eso se tiene que dar esa condición, de que el 80% de los estudiantes estén vacunados. Entonces, nosotros estamos haciendo una consulta cada vez que llega un nuevo pequeño, de cuántas dosis tiene para llevar el control solamente, o sea, no es un caso porque la vacuna es voluntaria. Y también le aplicamos una encuesta online, porque obviamente nosotros nos estamos viniendo para poder tener el dato en el fondo de cuántas dosis y quiénes se han vacunado y quiénes no. Pero es solo el dato, o sea, no es que no es una obligación ni que nosotros estemos presionando a los apoderados por la vacuna. Eso es una opción familiar y nosotros... Pero si se llega a cumplir esa expectativa del porcentaje, el 80%, me imagino que igual eso va a consulta... Se podría volver a los cursos completos, se convierte. Pero va a consultas de los apoderados también. ¿Perdón? Va también a consulta de los apoderados también. Sí, siempre, siempre, todo esto depende de los apoderados, nosotros no podemos imponer nada. Pero digamos, al menos esa instrucción ministerial está en estos momentos. Ahora, entre nos, nosotros nos reímos porque nos cambian, cuesta implementar lo que nos piden, ajustar protocolos, y van cambiando tan rápido, nos cambian las reglas del juego tan rápido, y es tanto trabajo y nos los van cambiando. Entonces, es súper complicado. Nosotros, bueno, a nivel municipal, digamos, el Departamento de Educación nos puso como la meta de poder acreditar el establecimiento ante la Asociación Chilena de Seguridad. Así que hemos hecho mucho esfuerzo por acreditar el establecimiento en cuanto a las normas sanitarias que se estén cumpliendo en este contexto de COVID. Así que estamos trabajando fuertemente para eso. ¿Y qué cosas les piden, por ejemplo, así como...? Sí, es una sábana de cosas. Por ejemplo, el tema de los baños, que tienen que estar marcados. Nosotros no tenemos baños malos, pero no se pueden usar todos los baños, tiene que haber uno separado. A lo mejor nosotros, en la práctica, no tiene mucho sentido, porque los cubículos son separados, no implica riesgo. Pero, sin embargo, nos piden que estén uno por medio sin usar. Que, por ejemplo, el jabón, el alcohol gel, tiene que estar de la media hacia arriba, no puede estar de la media hacia abajo. Los basureros tienen que estar, los que son basureros para elementos de protección personal, o sea, para mascarillas, tienen que estar con doble bolsa de basura. La señal ética, tiene que estar toda la señal ética que corresponde. Eso incluye flechas de tránsito, los aforos, el lave de las manos. Todas esas cosas tienen que estar de acuerdo a la norma de la Asociación Chilena de Seguridad. Espacios para poder tomar un café, por ejemplo. Si hay alguna colega que tiene una dificultad de salud, qué sé yo, diabética, y está yendo a trabajar y necesita tomarse un remedio, eso tiene que estar todo normado con una nómina, con todos los datos y un espacio súper determinado también. Los baños tienen que cumplir ciertas normas. Entonces, hemos estado haciendo todos los esfuerzos para poder cumplir. Digo, como hacen la limpieza los auxiliares. Y eso va todo lleno en una planilla que, claro, o sea, salieron los niños, esto era en una monobaternaria, limpiaron la sala, qué sé yo, ya. Y eso va en una planilla de marcado cuántas veces al día se hace y quién lo hace con su hijo. Y con todo eso, porque esto es una realidad distinta a la que teníamos el año pasado, porque el año pasado había clase telemática absoluta prácticamente y ahora hay una semipresencialidad. Entonces, ¿por qué le pregunto? Porque ya nos quedan dos meses prácticamente o menos de dos meses para que ya concluya este semestre. Y ustedes también están pensando, realmente están mirando y vamos a hacer la ceremonia de fin de año, queremos hacer esto, lo otro. ¿Cómo jugamos ahí? ¿Cómo se preparan para eso? Porque igual necesitan tiempo para hacerlo. ¿Cómo lo han visto? Estamos evaluando los mejores escenarios. Yo creo que lo más probable es que hagamos algo al aire libre. Pero, símoslo ahí. ¿Es una tentativa? Sí, en una tentativa yo creo que lo más probable es que hagamos algo al aire libre, buscar el mejor horario. Así que tenemos que estudiar las sombras y todo eso. Los horarios, las sombras, todas esas cosas para poder hacer. Y además, reestructurar nuestras ceremonias, porque las ceremonias tienden a ser un poco largas. Bueno, para tratar de darle un marco simbólico especial a los chiquillos que se licencian. Entonces, eso tenemos que realizar todas esas cosas. Eso no se puede, obviamente, bajo las condiciones actuales. Entendiendo que el gimnasio, también ustedes lo pudimos ver, que lo están remodelando, va a quedar espectacular. Eso ya bajo las condiciones actuales no se podría ocupar ese espacio, por el aforo, ¿no? Claro, que a lo mejor ahí tendríamos que hacer dos. Entonces, es un poco más complicado. Pero yo creo que vamos a tener que buscar la forma de sacar el mayor provecho posible. Aparte que ahora tenemos el patio encementado, maravilloso, digamos, y podemos hacer uso de él. Antes no teníamos, antes era tierra. Entonces, obviamente, no hubiéramos podido hacer una actividad al aire libre. Pero ahora sí podemos. Directora, y respecto a la oferta educativa, lo que ustedes están estableciendo este año, lo hemos conversado en los programas anteriores. Porque yo no sé si terminó la fecha de postulación que se hace en línea en los establecimientos públicos. Yo no sé si ustedes, con todo lo que han aprendido este año, con lo que aprendieron el año anterior, también incorporar nuevas capacidades tecnológicas, las famosas TIC, como se dice, para los alumnos. Porque ya están bastante a caballo en eso. Se ha visto en las redes sociales. Usted misma ha participado también. Ha tenido los roles de hasta de periodista. entrevistando personajes. ¿Todo este aprendizaje se va a plasmar después en esta normalidad que recuperemos? Porque hubo un esfuerzo tras ello. Entonces, ¿será bueno mantener algunas cosas? De hecho, ya el mayor esfuerzo está en todo lo que han aprendido los profesores a aplicar durante sus clases. Entonces, claramente eso tenemos que mantenerlo y seguirlo desarrollando. Es un mundo que estamos, yo creo que, en el marco de la puerta. O sea, queda mucho, mucho por conocer y explorar y hay que seguir adelante en eso. O sea, nosotros, en 2019, nos quedó trunco un proyecto de la radio escolar. Entonces, ahí nosotros igual podríamos dar ciertos pasos. Porque la idea de la radio escolar, a su vez, era, aparte de una escuela de liderazgo que estábamos formando. Ah, ya. Entonces, esa era como la fusión de, digamos, del marco formativo. No solo, digamos, hacer radio por entretención, sino que dentro de un contexto más formativo. Entonces, eso quedó stand-by. Y está más stand-by porque en este momento el espacio de la radio es una de las salas de recuerdo sanitario. Pero, una vez que pase esto, tendremos que volver a habilitar el espacio y volver a echar a andar el programa formativo que estaba detrás de eso y aplicando nuevas tecnologías. ¿Por qué no? Más adelante estos lives que hemos desarrollado van a desarrollar los mismos estudiantes. Así que, no, seguimos en esta línea. Después la tenemos a Isaías, que este año pasó a ser casi un locutor profesional ahí en la radio Cadena Sur todas las mañanas. Sí, se lo robaron, ¿eh? Se lo robaron a él. No, no, no. Un ratito, como si puedo volver a la escuela a trabajar. Un ratito para allá no. Está prestado. Así que, también podemos sacarle provecho a su experiencia para motivarnos. Pero esa experiencia es genial, ¿eh? Esa experiencia replicada en su establecimiento. Sí, así que, bueno, y Isaías siempre nos apoya también en todas estas ideas de esto escolar y actividades que hacemos. Así que, a sacarle provecho por esa línea y seguir haciendo cosas como más tecnológicas. A lo mejor este año no lo tenemos contemplado, pero a lo mejor más adelante igual poder incorporar cosas como robótica y otros planes más ligados a la ciencia. No le pregunté y no la felicité, pero el programa ya salió fuera de fecha, pero porque estuvieron hace poquito del Día del Profesor. Estuvieron bien festejados, bien celebrados. No alcanzamos a sacar programas en ese día, pero ¿cómo estuvieron esas celebraciones, esos establecimientos? Bueno, la verdad es que estamos en un plano medio complejo. Nosotros celebramos cada uno en su día nomás. Estamos pasando por un momento un poco doloroso con una colega enfermita, entonces la verdad es que estamos bien festejados. Entonces sí, como la verdad es que ánimo como para hacer un paseo o algo, no estaba. Y además con temor todavía muchos colegas, entonces ni siquiera lo planteamos. Pero sí, a lo mejor por ahí surgió la promesa o la esperanza de poder hacer algo a fin de año, aunque sea algo simbólico para Navidad, poder volver a estar juntos. Pero no nos hemos reunido porque igual somos hartos. Nosotros en la escuela somos 80 funcionarios, entonces igual es complicado. Es complicado porque no podemos hacer cosas parceladas, usar el estamento que le corresponde. Y si vamos a celebrar, celebramos todo. Yo nunca le he preguntado, pero obviamente el rol de directora no es lo mismo que ser profesora que estar frente a los alumnos. ¿Qué se echa de menos de estar frente a los alumnos todos los días? Yo me reía mucho. Yo me reía mucho cuando hacía clases. Igual pasaba rabia. Trabajé con algunos chicos con bien desordenadíos, pero en general yo me reía mucho. Terminaba agotada. Yo trabajé en un colegio particular subvencionado, muy conocido acá en Concepción, cuando partí y el curso eran de 45. 45 alumnos. Y a mí siempre me tocaba el premiado. Había días que tenía clases de las 10 hasta las 7 de la tarde y a mí me tocaba a la primera hora en la mañana, una sala muy alta, o después me tocaba a la última hora. Entonces los tíos ya no querían nada más. Terminaba agotadísima con ellos, pero yo me reía mucho, lo pasaba muy bien. A mí me gusta mucho el contacto con los estudiantes. Por eso trato de recibirlos en las mañanas, a veces de salir a recreo, de conversar con ellos. Entonces yo creo que igual, así como establecer cierta cercanía con ellos. A veces me han contado sus cosas, a veces hay chiquillas que han pasado, o niños que han pasado cosas dolorosas en sus familias, algunos pequeños. Entonces yo salgo a pasear. Había una pequeña que antes salía, me iba a ver todos los días a la hora de eso. Yo siempre le he dado una mandarina. Estoy hablando hace un par de años. Y yo decía, pero no tienes amiga. No, me decía. Entonces yo salía con ella al patio de la mano y se me acercaba cualquier niñita. De otro lado, decía, mira, ella es mi amiguita. ¿Quieres jugar con ella? Ya. La dejaba instalada jugando y esa era mi misión. Y yo después me iba a hacer otra cosa. Porque a mí el contacto con los niños es la magia de esta carrera. Si uno no ama el aula, no ama el contacto con los niños, el formal, entregar valores, no tiene nada que hacer aquí. Yo, de hecho, lo he contado. Todo me dice que no lo cuente. Pero yo no busqué ser directora. O sea, yo postulé para probar nomás. Yo siempre todo lo que buscaba y cuando yo con toda la ilusión en alguna entrevista de trabajo era para volver al aula. Claro que ahí me pasaba y me lo decían en mi cara. No, sobrecalificaba el cargo. Pero era lo que yo anhelaba. Entonces, Dios me puso aquí. Lo he dicho, no he dado oportunidad. Él me puso aquí y espero poder hacer y en eso entrego todo lo que soy y mi mayor buena disposición para tratar de ser lo mejor que se pueda. ¿Y como directora? ¿Qué le diría a sus colegas como directora? Obviamente me equivoco. Si todos somos humanos, nadie es infalible, pero siempre se trata de ser lo mejor por todos. En un cargo así, a veces estos cargos son medio solitarios. Aunque yo debo reconocer que tengo un equipo en la Escuela Alto Cabrero que es espectacular, es apañador y que son leales con la escuela y conmigo. Porque una cosa es que podrían ser leales con la escuela, pero no necesariamente podrían ser leales conmigo. Y yo debo reconocer que tengo un equipo que es leal, trabajador, con muy buen humor y muy apañador en todo lo que se nos ocurra hacer. Entonces, muy agradecida de la vida de Dios por haberme dado esta oportunidad y me siento muy feliz de poder ser parte de la comunidad de la Escuela Alto Cabrero porque es una comunidad educativa maravillosa. No puedo decir que no hayan dificultades a veces, pero pero sí se busca siempre lo mejor para todo y todo lo hacemos con harto compromiso y harto cariño. Y siempre se han notado. Así que, bueno, directora, llegamos al final del programa, se nos fue, no alcanzamos a pasar ningún aviso comercial. Agradecerle la oportunidad, yo sé que ha tenido una semana bastante getreada, así que desea el éxito. y podemos conversar al final de este semestre para que nos haga un resumen, un balance de cómo ha sido el año. Muy contentos porque, al menos en el SAE, tenemos hartos postulantes por el otro año y eso es lo que no hace si estamos haciendo las cosas. Bien. Un millón de gracias y gracias por aceptar nuestra entrevista. Gracias, Bernardo. Nos estaremos viendo en una próxima. Gracias, Bernardo.